Ok, ok, bolas de viejas tarhüeteras, es hora de salir a pagar sus dedos con la sociedad. A ver, sí, a ver, permiso de comprarme. ¿Por la qué? Por la sociedad. Es que acepta propinas. Ay, pensar que viví para tener un registro penal. Si tu abuela viviera, estaría contentísima. Recorda que tu abuela siempre luchó por el voto femenino. Exacto, no le ha ido a nada de nosotras. Si, agotosos, vamos a marchar y pronto. Que no se te ocurra acercarte a mis foros. Voy a poner cien policías alrededor del foro. ¡Corda! Redonda. Tú también. Chaparrita güera. ¿Qué es eso? Pues, en este caso. ¡Penny! ¡Penny! ¡Ay! ¿Dónde está la mamá de esta niña? ¿Dónde está la niña? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vos Jules Amber! ¡Ay, yo! Señoritas, son libres. Con las más sinceras disculpas del estado de Maryland. Y los saludos del señor gobernador. Pueden irse. ¿El gobernador? ¡Ay, no! Bueno, es que éramos novios en la prepa y me pagaba por hacer... Bueno... ¿Es mi papá? No. Ahora, si la peñarita es quinta y se lo perdí. Miten, tengo que producir un programa. Gracias. ¡Ah, ah, ah! ¡Chuisi! Esto nunca pasó. Yo jamás estuve aquí. Ah, y gordita, si tienes algo que decirle a mí, Link, solo ponlo en mis labios y yo con gusto se los doy. ¡Ja, ja, ja, ja! Adiós, baticontos. Ay, pues chico, sin poder decir que me hayan caído muy bien. No, tienes razón. Desde que se fueron a la piente se relajó un poco. Sí. Irónicamente, menos pesada. ¿Tienen visita? La fianza está pagada. ¡Yo pagué la fianza! Pero, Wilbur, ¿cómo? Fácil. Y potequé la tienda de bromas. ¡Papi! Mi amor, ustedes no son lo que más amo en esta vida. ¡Pianza para todas! ¡Son libres! ¡Ja, ja, ja! ¡Amiga, llámete! ¡Qué bien, nada de hombre! ¿Están seguras que las van a dejar salir? Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. ¡Ven y tu mamá te va a regañar! ¡Qué suerte tienes de librarte del examen de mate! Un momento, señorita. Nos vamos a quedar con la agitadora y terrorista de... ¿Qué? Pero si yo pagué por todas, me dieron descuenta de grupo. La gobernadora debe ser detenida sin derecho a fianza. Debe ser colocada en confinamiento solitario. Hasta nuevo aviso con orden especial del señor gobernador. ¿Gobernador? ¡Ay, eso por ser aguantoso! Manipular el sistema judicial, eso no es patriótico. Pues yo no me voy a ningún lado sin deja. No hagan problemas. No, no se preocupen. Yo no voy a quedar aquí. La señora gobernadora no puede tener mucho tiempo. Además, tengo cosas que pensar. ¡Ay, no! Se voy a contar hasta tres. Si no se han ido, los voy a atestar otra vez. ¡Aguanta, Tracy! Esto no es lo último que han escuchado de nosotras. ¿Y quién me ha dado más respuestas, Tracy? ¿Y quién me ha dado más respuestas? ¿Y quién me ha dado más respuestas, Tracy? ¿Y quién me ha dado más respuestas, Tracy? Oh, 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 todo era un sueño que desperté, en esta prisión nada funcionó, todo se agregó, como no detesto esta situación, así que nunca realmente quiero salir a tomar, oh, 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 escúchame, Hoy te juro que te muero, llegaré pronto a un día mejor Y mis sueños yo no perdí, no me dejé algo y no me dejé Y juro que te muero, que cuando yo salga de aquí El mundo va a descubrir, que mi mamá, mamá ¡Gracias!